Bukele sí cumple su palabra. Luego de dos años, continúa con sus obras. El día de ayer, 15 de septiembre, el presidente Nayib Bukele, junto a los ciudadanos de El Salvador, realizaron un desfile cívico-militar en conmemoración de los 201 años de independencia. El desfile contó con la presencia de miles de personas, acompañados de la banda musical de la Escuela Militar, tropas de élite de las Fuerzas Armadas, la policía y grupos musicales escolares. Mientras que funcionarios de seguridad acudían a la celebración para conversar con el pueblo, capturando el momento con sus cámaras. Aviones y helicópteros del Estado se lucieron con una demostración aérea. El Ejército y la policía también realizaron simulacros de sus operativos en contra de la criminalidad, acompañados de sus equipos de batalla. Las decisiones que hemos tomado nos trajeron a este momento. Este 15 de septiembre, celebramos el Día de Nuestra Verdadera Independencia, dijo Bukele en su cuenta oficial de Twitter. Decisiones como las que tomó el presidente hace dos años, cuando gracias a un video viral donde se observaba a un grupo de escolares con su profesora del Centro Escolar Cacerío, Los Ranchos, ubicada en el cantón El Aguacate, de Senzutepeque, desfilaban por la independencia, pero con instrumentos improvisados por ellos mismos. La mayor parte de nuestro gobierno se enfocaba en un gran desfile que estábamos haciendo en la capital. Los niños de un lugar llamado Cacerío El Aguacate salieron a desfilar por un estrecho camino rural de piedras. Una maestra los había vestido como si fueran una banda de paz de primer nivel. Habían hecho casi todo con sus propias manos. Sus tambores hechos de latas de leche en polvo con cucharas para tocarlos. Alguien de la comunidad tomó un video con su celular y subió el desfile a su perfil de Facebook, probablemente para que sus amigos o familiares lo vieran. Estoy seguro que nunca se imaginó que el patriotismo y la alegría de estos niños, a pesar de todas sus carencias, harían que el video se hiciera viral en mi país. Por lo que Bukele no se quedó con brazos cruzados e inmediatamente vio el video, movilizó todas sus fuerzas para acudir al lugar y donar instrumentos para que los estudiantes puedan desarrollar su arte y fomentar la música. En cuestión de horas, los grandes medios ya habían retomado el video. Miles de salvadoreños lo compartieron y eventualmente el video llegó a mí. Luego de ver este video, instruí a mis ministros a ir inmediatamente a mejorar las condiciones del Cacerío El Aguacate. De inmediato, TV de WhatsApp se pusieron de acuerdo para visitar el centro escolar. Tres días después, nuestros ministros llegaron a entregarles instrumentos musicales de verdad a los niños. Ahora están pavimentando sus calles, les pondrán iluminación LED, les remodelarán de la escuela y dejarán la comunidad como nadie se lo hubiera imaginado hace un mes. Alejándolos de las pandillas. Actualmente, con un 95% de aprobación en las encuestas, el día de hoy anunció que volverá a postular para la presidencia de las elecciones de 2024. Esto a pesar que la Constitución lo prohíbe. Sin embargo, con su buen actuar, ha demostrado que nada es imposible. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. ¿Y tú? ¿Le crees al salvador del pueblo? No, 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 no. ¡Gracias!